Música Discapacidad Cambio de mirada Capacidad Monocolor Cambio de mirada Multicolor Intolerancia Cambio de mirada Tolerancia Injusticia Cambio de mirada Justicia No querer Cambio de mirada Querer Solo Solo Cambio de mirada Juntos Destrucción Cambio de mirada Construir Negatividad Negatividad Cambio de mirada Positividad Separar Cambio de mirada Cambio de mirada Unir Tristeza Tristeza Cambio de mirada Alegría 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 Individualismo Individualismo Cambio de mirada Cooperación Cooperación Enemigos Cambio de mirada Amigos Amigos Infelicidad Infelicidad Cambio de mirada Cambio de mirada Felicidad Marginar 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 Cambio de mirada Cambio de mirada Aceptar Exclusión Cambio de mirada Cambio de mirada Inclusión 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 Cambio de mirada, ¿te atreves? Cambio de mirada, ¿te atreves?